En zona rural del municipio, más exactamente en la vereda Sabanas, en la vía hacia El Sireno, el día jueves se presentó un enfrentamiento entre la fuerza pública y algunos hombres que harían parte de un grupo armado ilegal que hace presencia en la zona. En el hecho murió uno de los presuntos delincuentes. También fueron incautadas un arma de fuego y un radiotelefono. Alertados por un habitante de la vereda Laná, directivos del plantel y autoridades locales visitaron el centro educativo de esta zona rural al que ingresaron ladrones y se llevaron algunas pertenencias. Por el techo y una de las puertas después de haber dañado la chapa, entraron al plantel donde se llevaron algunos electrodomésticos y elementos de cocina. Nuevamente los bandidos hacen sus fechorías, afectando a la comunidad educativa del centro educativo rural Laná. Hoy estuvimos inspeccionando en compañía del señor alcalde y la directora del centro, la docente de Sandra Montoya, el sitio, donde lamentablemente encontramos que fue violentar la infraestructura de la escuela, extrayendo de ella un televisor y haciendo algunos daños dentro de la misma escuela. Lamentablemente pues rechazamos, repudiamos todos estos actos de vandalismo, ya que es una comunidad educativa la que se ve afectada. Hacemos la invitación a toda la comunidad para apropiarse de los recursos, de los bienes muebles e inmuebles con los que cuentan cada una de las instituciones educativas y los centros educativos rurales, para que no tengamos que informar lamentablemente este tipo de noticias. Si cada uno de nosotros, los habitantes de los territorios, los vecinos aledaños a las escuelas, estamos pendientes de seguro estos delincuentes no tendrán oportunidad de hacernos los daños que nos hacen.